Te escribió Cristian Cueva por Instagram otra vez. Cuevita, cuevita. Sí. ¿Sabes lo que va a pasar mañana? Va a publicar una foto besándose a todos. Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Ese es como el antídoto, ¿no? Es como una especie de parche. Pueden poner el parche que sea, pero creo que la gente tiene la conciencia tan sucia en estos días que no admiten absolutamente nada. La situación es, ¿por qué le escriben a las chicas? Era lo anterior, o sea, creo que... Tal vez se siente solo. Has dicho algo. Tal vez quiere tener nuevos amigos. La verdad que no sé ni la vida de ellos, quién está casado y quién no está casada. Sí, tiene esposa porque... ¿Quién lo mencionó? La chama, Chris Soifer. ¿Y quién más? Bueno, con dos es suficiente. Ahora tres. No, claro, pero... Mira la terna. Y eso que hay varias que me imagino que nos han presentado acá. La chama, Chris Soifer, Daniel Bludao. Pica bien alto el muchacho, ¿ah? Cualquiera se echó una canita al aire, ¿no? Una, pero ¿qué? Pero a ti te escribió, pues, nomás. Claro, pero ¿cuántas habrán accedido? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Claro. O sea, ahí está la situación de que... ¿Cuánto me que te dijo? Hola, ¿qué haciendo? Hola, ¿qué haciendo? Siempre buscan como que iniciar una conversación de la nada. O sea... Si sale mañana a la cuevita a decir mentira, o a Daniel Bludao miente, es probable. Ahí le enseño el screenshot a mi historia. ¿En serio? Lo guardas. Ahí la tengo. Jamás le va a decir a la esposa, ah, por si acaso le escribí a tal chica, o por si acaso le escribí a tal, porque es que en realidad no debería hacerlo. Para que después publique una foto con la esposa, que tan feliz es. Quizás quería solamente conversar contigo de algunos temas, no sé, de la cuestión de confianza, del cierre congreso. Tal vez. ¿No hay tantos temas de cualidad que puedes conversar? Se pasó. Y la canción, nunca tan precisa como para que Pamela le lance de a poquitos lo que tiene aguantado en el pechito. Escuchen. Tranquila, Pamelita, que no se te hinche la vena, porque estamos segurísimos que ninguna con las que se le relacionó a tu marido querrían su amor. En todo caso, sería el chicharrón. Aquí sí te pones guapo, Cuerita, porque por más que tu esposita nunca se te lloró públicamente, segurito que entre cuatro paredes te sacó al fresco.